Ahora llegó el momento de conocer a un sacerdote en Perú muy especial que se ha ganado el cariño de sus fieles por su estilo tan particular de oficiar la misa. Vamos con el reportaje que tiene Liliana Choi. El padre Wilder Castillo predica la palabra de Dios a ritmo de cumbia peruana y contagiosos pasos de baile con los que cosecha aplausos hasta de los policías. Ofició la misa en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de la policía, y asegura que ni Dios ni la iglesia le prohíben cantar o bailar. Su misión, dice, es hacer que la palabra de Dios llegue a sus fieles de forma amena y no aburrida. Por eso recurre a las canciones de sus grupos musicales favoritos. Yo creo que un católico triste es un triste católico. Y como sacerdote tengo yo que caracterizar este don que Dios me ha dado para el servicio de los pecadores al igual que yo. Aquí vamos a bailar. Dice que siempre le gustó cantar y bailar y que no tiene por qué ser diferente desde que se ordenó como sacerdote. Dios está contento y feliz. ¿Por qué? Porque esto ayuda para que el pueblo se acerque a él. Sabe que tal vez otros colegas suyos no aprueben verlo bailando con la sotana, pero asegura que lo que más le importa es la aprobación de los fieles de su iglesia. Es un padre de serie. Un padre que me hace recordar mucho a Cantinflas, que es la película del padrecito. Es una forma novedosa y realmente personal de llegar a los fieles, a los creyentes. El padre Wilder está convencido de que al señor le gusta la alegría y no las caras tristes. Dice que la modernidad tiene que ir llegando también a la iglesia, que debe renovar los clásicos cantos de misa. En Perú, Liliana Choy, Telemundo. La estudiante universitaria de nutrición sigue grave en terapia intensiva de este hospital. Los médicos dijeron que tiene fracturas en brazos, piernas, cadera y cráneo.